La calle me enseñó a ser quien soy Salimos de abajo así todo este heavy Cuando salgo siempre ando con mi globo Gracias a mi ma y para todos estos reyes Somos loñetas de corazón Con nosotros no te metas O te volamos el melón Si por el palo te trepas Son 30 por chocón No me dan corriente esto es alta tensión Quédate tranquilo aguanta presión Somos loñetas de corazón Con nosotros no te metas O te volamos el melón Si por el palo te trepas Son 30 por chocón No me dan corriente esto es alta tensión Quédate tranquilo, aguanta presión Yo no corro por traición Ni mucho menos por insectería Son 32 en el reglón Y esperando en la mía Ustedes hablan de lealtad Y no saben lo que eso significa Si nos llegamos a cruzar No lo salvará ni la Virgen María Yo nací en la calle Y en la calle me quedo hasta que me muera Aquí somos reales Y ustedes los fake, ese es el problema No busquen medirse De la música y la calle somos los capos Yo no hablo mucho Aquí siempre se actúa, dicen los papos Prendan la mecha si quieren problema Bajen pa' Pascuales, pa'l Condeo, Juarena Tenemos un full, un R, Black Cool Dan las herramientas y cualquiera te quema Hipócrita tienen dos caras Y habla como si jalaran Mientras ustedes se esconden y no dan la cara Todo mi combo dispara Buñeta, de corazón Con nosotros no te metas O te volamos el melón Si por el palo te trepa Son 30 por chocón No me dan corriente, esto es alta tensión Quédate tranquilo, aguanta presión Somos loñetas De corazón Con nosotros no te metas O te volamos el melón Si por el palo te trepa Son 30 por chocón No me dan corriente, esto es alta tensión Quédate tranquilo, aguanta presión Estamos matando Estamos matando Bryan Campo BK La Sombra Record Dímelo Jose JM En los controles Frayan Frayan Da Vinci Da Vinci Escoacil y el Comisú La familia nunca muere Hijo de la gran Puta Somos loñetas Somos loñetas Escoacil y el Comisú Escoacil y el Comisú Escoacil y el Comisú Esta es la palabra Escoacil Impresant Se da Escoacil